Buenas tardes, yo soy Génesis, hoy vamos a entrevistar a Elvira Morgado, ¿cómo estás? Hola Génesis, muy bien. ¿Cómo eras tú de pequeña? Era una niña muy estudiosa, pero siempre he sido muy enojona y siempre quería que todo me saliera bien. Yo soy de un pueblo de la costa de Veracruz que se llama Lechuguillas. Y ahí llegan a desobar las tortugas marinas. Entonces, pues tuve oportunidad durante mi infancia y adolescencia de convivir con las tortugas y con sus crías. Y entonces dije, yo quiero ser bióloga. Pero pasaron unas cosas y no fui bióloga. Entonces estudié química, farmacobióloga. ¿Por qué te interesó estudiar el cerebro? Es el que controla todo, todo, todo nuestro funcionamiento. La región que más me gusta del cerebro, que es la que yo me he dedicado a estudiar. Dentro de nuestro cerebro, así si uniéramos nuestros dedos, tú, 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 por aquí y por acá, se encuentra ubicado el núcleo supraquismático que es el reloj central de nosotros. Entonces nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos un reloj que hace tic-tac, tic-tac, tic-tac y que es el que le dice qué hora es al resto de nuestro cuerpo. ¿Qué tanto poder tiene el cerebro? Tiene el poder de hacernos hablar, tiene el poder de hacernos ver nuestro entorno, tiene el poder de hacernos percibir los olores y de tocar las cosas de nuestro entorno. Nos da el poder de desplazarnos, todos estos estímulos que podemos oler, que podemos saborear, se convierten en emociones. Y entonces también nuestro cerebro nos permite sentir alegría y nuestro cerebro nos permite sentir enojo y nuestro cerebro nos permite sentir tristeza. Todas estas son emociones que los humanos convertimos en sentimientos también y por eso podemos sentir amor, podemos sentir felicidad y podemos sentir otros sentimientos no tan bonitos como el odio, pero bueno, todo ese poder tiene el cerebro. ¿Qué consejo le darás a las niñas que quieren decidir a la ciencia? Uy, qué consejo que sigan su sueño. La ciencia es un camino fascinante que nos ayuda a ser curiosos todo el tiempo. Gracias por la entrevista, estuvo mi padre. Gracias. Muchas gracias a ti, Génesis. Gracias. Gracias. Gracias.